En Socopur nos preocupamos por cumplir con estrictas condiciones de entrega a fin de asegurar que tu vehículo llegue en perfectas condiciones a tu domicilio. Para ello, contamos con personal capacitado que se encargará de trasladar tu unidad. El día de hoy, realicé por primera vez la compra de una moto por internet. La hice en la página web de Socopur. El proceso fue muy sencillo. Me llegó un mensaje indicándome el tiempo máximo de entrega y de igual manera, un asesor se puso en contacto conmigo para ampliar el detalle de la entrega de mi moto y la firma de documentos. Han pasado casi 7 días y hoy, el personal de Socopur me llamó minutos antes de realizar la entrega de mi moto. Al llegar, el personal de transporte desinfectó la puerta y procedió a abrirla. Una vez ubicada la moto en el piso, realizamos juntos la verificación del vehículo, desde la parte estética hasta probar el funcionamiento, el encendido, arranque, etc. Terminada la verificación, procedo a firmar todos los documentos, así como la guía de remisión y certificado de entrega de vehículo. Luego de hacer una pequeña prueba a mi nueva moto, el personal de Socopur se despide muy amablemente y procede a retirarse.